hola qué tal chicos y chicas sean bienvenidos una vez más al canal azul tecnológico accesible espero se encuentren muy bien el día de hoy les traigo un video tutorial más y esta vez les mostraré algo súper interesante verdad y muchos ven la aplicación de youtube verdad pero a veces esos anuncios son un poco molestos entonces pues el día de hoy les traigo la solución verdad si quieres saber de qué se trata te invito a que veas todo el vídeo verdad para que no te pierdas ningún paso a seguir y más que decir pues vamos allá vlc y pantalla y mi pantalla aplicaciones página vlc bueno tengo el reproductor de google descargados que se llama vlc lo vamos a configurar vlc bienvenido a vlc cerrar exclamación el reproductor multimedia libre y de código abierto skip botón siguiente botón le vamos a dar siguiente le vamos a dar siguiente siempre quieres permitir que vlc acceda a las fotos al contenido multimedia y a los archivos de tu dispositivo cerrar interrogación le vamos a dar permite quieres permitir que permitir el botón vlc auto de vlc puede escanear automáticamente dejar que vlc escanee mi dispositivo customice botón personalizar skip saltar siguiente botón le damos siguiente hecho auto theme tema claro tema oscuro tema bueno acá ustedes van a elegir que tema oscuro tema oscuro siéntase como en casa tema oscuro skip botón hecho botón le damos hecho nuevo almacenamiento externo de nuevo desea que v no botón le voy a dar yo que no pero ustedes le pueden dar que si es la tarjeta sd por qué motivo le voy a ver que no porque ando muchos archivos y si yo me pongo a que escanea los recursos entonces pues el vídeo va a tardar un montón el vídeo va a tardar un montón le doy que no y aquí voy a buscar reproducir todo buscar más opciones vídeo más acciones botón reproducir botón vídeo select más le vamos a dar a ese botón citó demás que se encuentra en la parte de abajo derecha de nuestro dispositivo casi en americana esquina más y vamos a buscar la opción que dice más of preferencias botón preferencias le damos a preferencia vlc desplazarse preferencia buscar biblioteca de medios carpetas de biblioteca de auto escanear casilla de verificación marcada escanear automáticamente sin marcar y bueno esta la desmarco porque como digo no quiero que tarde un montón el vídeo tutorial pero ustedes la pueden dejar marcada por defecto y yo si no jugara que estuviera haciendo tutorial la dejará marcada por defecto el vídeo modo segundo plano barra píxel efeccione el comportamiento al cambiar a otra aplicación desde la reproducción de vídeo modo segundo plano le damos doble toque ahí modo segundo plano modo separar marcada y bueno por defecto viene ahí marcada parar marcada a la hora que nosotros pegamos la pantalla el reproductor se pausa pero aquí hay algo interesante reproducir vídeos en segundo plano sin marcar la marcamos reproducir vídeos en segundo plano desplazarse preferencias y buscar eso es todo le damos hacia atrás at vlc inicio de one v pantalla inicio página uno de dos y determinada acá pues vamos a youtube 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 bueno estoy usando una cuenta con publicidad verdad ya que yo tengo mi cuenta de youtube premium anuncio vega a tus compradores paga sólo por los resultados y ahí se los muestro supuesto y ten el control google ads registra ahí les muestro que tengo la una cuenta con anuncio verdad para que vean que no estoy mintiendo filtros explorar todo videojuegos en direct filtros explot cuenta buscar botón le damos al buscador y buscamos lo que queramos ya sea en música vídeo cuentos chistes qué sé yo búsqueda por narco película yo voy a buscar una película pero ustedes pueden buscar listas de reproducciones para compartirla y cuando hablo de compartirlas me refiero a los siguientes la mejor película narcos menos una hora y cincuenta y un minutos ir al canal nicolás menos ciento cuarenta mil ochocientos seis visualizaciones hace uno año ver cámara de cine welcome to tijuana película completa narcos ola estudios tv claqueta 1 hora y 43 minutos ir al canal ola estudios tv 220 mil 77 visualizaciones hace dos días ver vídeo botón le doy doble toque como que la voy a reproducir la pausa y luego pues busco el botón la estudios tv 1 compartir botón compartir aquí vamos a darle compartir aplicación aplicación mid live sharing aplicación whatsapp aplicación sección de noticias aplicación tus grupos aplicación chats aplicación gmail aplicación bluetooth aplicación compartir con nearby aplicación mensajes aplicación añadir a nota nueva aplicación añadir a nota existente aplicación gestor de archivos aplicación reminder aplicación arroba voice alone cerrar cuadro de diálogo y vamos a buscar la aplicación cerrar aplicación plus aplicación añadir a la aplicación big mate aplicación mega aplicación enviar a flow aplicación wifi direct aplicación enlace a windows aplicación compartir como aplicación quick share aplicación lucky asterisco share aplicación de crep aplicación play with vlc play vl cdc le damos doble toque youtube y esperamos que cargue los salimos de youtube verdad ya que ya la compartimos botón al inicio de one we y la monitoreamos del panel de notificaciones de notificaciones siguiente botón a tres sop barra baja lgj vlc 8 y 19 de la mañana anterior voto pausar botón puede que cargue un poco lento verdad ya que ustedes saben que estoy grabando la pantalla bueno si te gusta este vídeo verdad te invito a suscribirte y por favor es más está reproduciendo anterior voto pausar botán cámara de cine welcome to tijuana película completa narcos la estudios tv claqueta hola estudios tv vl c8 y 20 de la mañana si usted escucha está reproduciendo con un reproductor que acabo de configurar y no con youtube la pausó verdad por el copyright este truco es totalmente legal ya que no estamos ocupando nada ilegal verdad y es con fines educativos así que pues descargamos el reproductor de vlc de la google play store y estamos usando youtube oficial con anuncios verdes no estamos haciendo nada indebido nada ilegal y funciona de maravilla bueno que es lo que le iba a decir bueno no pongo la pantalla en segundo plano porque lamentablemente si yo la pongo en segundo plano la grabación se me detiene automáticamente pero ustedes si pueden apagar su pantalla y disfrutar de su vídeo película música lo que sea verdad totalmente gratis totalmente seguro y bueno espero el vídeo te guste como digo puedes buscar listas de reproducciones le das compartir tienes que tener un poco de paciencia para que cargue una vez cargado van a comenzar a reproducir si por ejemplo buscas una lista de reproducción que tenga 60 70 80 200 300 400 canciones la puedes compartir entera verdad y esperas que cara que con mucha paciencia una vez cargada sólo automáticamente va a empezar a reproducir si dispone de buena conexión verdad y de lo contrario pues igual va a reproducir pero me imagino que se va a tardar un poco más y bueno eso ha sido todo tú puedes apagar tu pantalla te repito si configuras el reproductor de vlc como te lo indique luego pues te vas a youtube le das compartir y le das con play vlc y listo sólo esperas que reproduzca ya que reproduce automáticamente no tienes que hacer nada sólo tienes que estar monitoreando de tu barra de notificaciones y bueno sin más que decir este vídeo espero haya sido de tu agrado y te saluda tu amigo fredilazo se despide tu amigo fredilazo y bueno y no te olvides compartir mi vídeo verdad no te olvides suscribirte si no te has suscrito así pues me apoyas un poco y me motivas a seguirte trayendo muy buen contenido igual a este y no es que decir pues nos vemos en la próxima chicos y cuídense 11 y 3 detener botón